Las FARC indicaron que podrían liberar este fin de semana al general del ejército colombiano Rubén Alzate y otras tres personas secuestradas en el estado de Chocó. El anuncio lo hizo el negociador de las FARC en Cuba, Pablo Catatumbo, horas después de que el grupo rebelde entregara con vida a dos soldados. Sin embargo, advirtió que la liberación de Alzate, un cabo y la abogada Gloria Urrego, depende de que el gobierno retire las patrullas militares de la zona de liberación. La jefa humanitaria de Naciones Unidas, Valerie Amos, informó que 12 millones de personas en Siria necesitan asistencia debido a la creciente violencia y las deterioradas condiciones de vida. Aseguró que los convoys humanitarios enviados desde Turquía y Jordania han hecho la diferencia. Acusó al gobierno sirio y los grupos militantes de continuar atacando áreas civiles.